Les voy a contar algunas apreciaciones personales que tengo, el contraste. Ayer estuve en el Centro Cultural Kirchner, en el Tercer Foro de Derechos Humanos, allí donde habló Cristina, junto con otros expresidentes, también con juristas, y se vio un clima, fue un lindo acto, fue un lindo evento, se vio un clima de hermandad latinoamericana, también creo que después de mucho tiempo el progresismo acertó en describir un mecanismo, que es el mecanismo del Loffer, que no sea solamente en la Argentina, sino que sea a escala regional. Y claro, cuando uno empieza a delinear, a contornear al enemigo, a vencer, ese enemigo se vuelve en un punto más vulnerable. Por lo tanto, la sensación que tuve es que si estos sectores progresistas que antes estaban más que nada atentos a tomar distancia de los gobiernos transformadores o que pretendían transformar a la par, pero que quizá recibían denuncias judiciales, entonces, bueno, no era lo mismo, viste, el Pepe Mujica, que es inmaculado, que los Kirchner, que tienen un montón de causas. Bueno, el progresismo latinoamericano tiene muchas veces estas discusiones que no son de fondo, son cuestiones más bien a veces superficiales. ¿Por qué? Y porque en un punto creo que ayer lo que se logró sintetizar es que los que estaban allí presentes habían sido perseguidos por lo mismo. independientemente de la suerte electoral o judicial, digamos, habían sido perseguidos por tratar de construir sociedades más igualitarias, construir colectivamente escaleras que le permiten a la gente subir su calidad de vida, mejorar su condición de vida, y que eso tiene un costo, tiene un costo porque para hacer esa escalera, o mejor dicho, esa escalera se construye con las astillas que se le sacan al privilegio. Y el privilegio es revanchista, el privilegio no perdona, el privilegio además tiene el aval de los Estados Unidos, ¿no? Porque eso lo dijeron muchos ayer, la presencia en la región de Estados Unidos instalando la agenda de corrupción para dividir a los movimientos transformadores, progresistas, nacionales, populares y democráticos de la América Latina. Es Estados Unidos que ve en América Latina un patio trasero y no un continente que quiere crecer con dignidad, con orgullo, con todo lo que la desigualdad le arrebata. Y me pareció que eso se comprendía, eso me puso muy contento, muy muy contento. Ver allí a Evo Morales, a Correa, a Rodríguez Zapatero, que tuvo palabras muy lindas, muy elogiosas para los Kirchner. Ver también a Zaffaroni, que estaba por allí entre el público, a Tassar Garzón, que el otro día estuvo hablando con nosotros aquí. A Ernesto Samper, que es como primer presidente de UNASUR, y entre otras cosas, además, un tipo entrañable, ¿no? Que también dijo cosas muy lindas sobre Cristina. Pero el grado de complicidad, en el buen sentido, digamos que había ahí entre todos y todas. Todos se sabían protagonistas de un tiempo que para la patria grande fue un tiempo feliz, o más feliz que otros. Un tiempo donde se creía que se podía desterrar al neoliberalismo, o por lo menos paliar sus secuelas. Un tiempo que enamoró a mucha gente, ¿no? A muchas generaciones que venían castigadas y de golpe encontraban que había presidentes que se parecían a sus sueños. Así que, bueno, fue reconfortante. Fue muy reconfortante. Ahora, viví un contraste cuando salí a la calle. Viví un contraste grande cuando salí a la calle. Porque todo eso que pasaba allí dentro tenía un calor y tenía una densidad histórica, política, emocional. Y por otro lado, la calle lo que devolvía era la dureza, si se quiere, del transcurso apático que tiene la vida para montones de personas. Y sin embargo, allí dentro se estaba discutiendo algo que involucraba a millones de personas. Millones de personas de la Argentina, millones de personas del Uruguay, millones de personas de Brasil, de Ecuador, millones de personas de Bolivia. Pero claramente, claramente, el lawfare también se desenvuelve en una atmósfera. ¿No? Así como... como su hábitat. El hábitat natural del lawfare es construir desde la hegemonía mediática agendas que poco tienen que ver con la realidad. con esa realidad de presidentes y expresidentes, quiero decir, que pusieron empeño en dar batallas donde a veces salieron malheridos y muchos de ellos con cicatrices grandes, grandes. y por otro la vida la vida la vida del corriente, la vida de todos los días, la vida del que no te alcanza para llegar a fin de mes. ¿No? Es como que las... es como una cosa en dos tiempos. La urgencia del necesitar para el vivir indispensable, mayores recursos, una... una sensación de que te vas cayendo, de que te vas hundiendo, porque esa escalera que construyeron estos gobiernos progresistas, nacionales y populares, fue desarmada o desmontada por el neoliberalismo. y por el otro lado este grupo de gente que le dio batalla al neoliberalismo encerrada o mejor dicho al interior de un recinto poniéndose de acuerdo por primera vez en algo que quizá se tendría que haber puesto de acuerdo antes. Y por el otro lado también es cierto si uno hace el recuento son todos expresidentes, todos perseguidos, gente, como les dije, de mucha calidad humana y de mucha calidad política, pero que esa hegemonía mediática las desplaza de la centralidad. ¿No? En un punto a pesar de que allí reunidos estuvieron millones de latinoamericanos que se referencian en estos liderazgos, hay victorias, hay derrotas, hay momentos de ebullición y también momentos de reflujo. Para terminar, una sola cosa y está vinculada a Cristina Kirchner. Ayer entendí algo. Este operativo clamor del que se habla tanto, en realidad trata de generar las condiciones para que Cristina o decida ser candidata aunque está proscripta, con lo cual irías a un conflicto institucional, incrementarías la tensión política, pasarías a una situación donde yo sinceramente si esa es la situación vi que hay muchos cuadros que estaban allí sentados que están en condiciones de dar esa pelea, pero también vi mucha gente que está fuera de Estado. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Sin dudas, esto que sucedió forma parte del clamor. ¿Qué quiero decir? Si Cristina decidiera eventualmente ser candidata, va a ser luego de que haya una sucesión de eventos donde eso se le requiera o se le pida. Lo que pasó en Avellaneda la otra vez fue uno, sin ninguna duda. Lo que pasó la otra vez en La Plata fue otro, allí se inicia. si se quiere, el Cristina Presidenta. Esto que pasó también, porque insisto, son sectores progresistas que eran reacios a involucrarse en... Si tenías problemas judiciales no... Tenías mancha venenosa, ¿viste? No había que tocar y esta vez se comprometieron. Yo aplaudo eso del Grupo de Puebla, lo aplaudo. Porque en el Grupo de Puebla entre otras cosas está Alberto Fernández también. Así que me pareció valioso que se generara un ámbito donde un montón de gente le gritara de vuelta a Cristina Cristina Presidenta. Pero ¿saben qué? Me pareció que, insisto, estaba falto de Estado buena parte de los que estaban allí, no todos, no todos, no todas, pero no me imagino a algunos de los que yo vi allí volviendo a su lugar de representación planteando, che, hay que hacer un evento entre todos nosotros, por ejemplo, nosotros, los movimientos sociales tenemos que hacer un evento como este, pero de los movimientos sociales pidiendo a Cristina que sea Presidenta. O yo yéndome a la CGT y armando un comité central confederal de la CGT en el Felipe Vallés se la sentamos a Cristina y decimos Cristina Presidenta. No me imagino a los que tienen tratos frecuentes, diarios y cotidianos con los gobernadores por cuestiones de gestión o institucionales generar, como creo yo debe generarse, un reclamo de parte de los gobernadores peronistas para que Cristina pueda ser Presidenta. Porque ¿saben qué? Lo que se habló ayer entre otras cosas es que la proscripción no es a las personas, la proscripción es a proyectos políticos y a los que quieren votar esos proyectos políticos porque no es a la política en general que se impugna sino a las políticas de transformador y de ascenso social. Eso, eso tiene que ser agenda y eso es lo que no logra instalar la dirigencia kirchnerista, no con la fuerza necesaria. Entre otras cosas porque, y esto lo digo con conocimiento de causa, entre otras cosas porque abandonó la pelea para democratizar la comunicación. No lo ha hecho, no lo ha hecho bien. No ha estado a la altura este gobierno del frente de todos en lo que ha sido una de las más virtuosas peleas porque es una batalla cultural indispensable para ganar las otras que se dio durante el gobierno de Cristina. Y la verdad es que es una pena porque vos no tenés hoy las condiciones de posibilidad para construir condiciones de posibilidad que permitan que Cristina sea presidenta. Y eso excede a Cristina y también creo que excede a su propia dirigencia porque muchos creyeron durante mucho tiempo que con Cristina ya estaba, que Cristina era la principal comunicadora y la principal fuente de inspiración y de resolución de todo lo que podía suceder como conflicto. Bueno, hoy tenés un problema, hoy esa dirigencia la tiene que resolver un problema a Cristina y no se lo puede resolver. Entonces, si le ponemos carnadura al operativo clamor sería repetir en diversas instancias en los grados de representación que se tengan eventos como el de ayer para que Cristina al menos si decide como decidió hasta ahora no participar de la elección se quede con el corazón caliente y no deshabitado de caricias deshabitados de exclamaciones de afecto deshabitado también entre otras cosas de ese sentimiento que seguramente la deben embargar a veces que es decir yo por esta gente di todo yo por esta gente di todo y esta gente no es capaz de volver a sus ámbitos de representación a decir che tenemos que armar algo por Cristina Presidenta me imagino que el operativo clamor es eso me imagino que es lo que debe hacerse también me imagino que es lo que debe hacerse de manera urgente porque la situación es crítica me imagino también que Cristina Kirchner lo sabe pero también es cierto que es una realidad la de hoy un tanto viscosa donde no queda claro muchas veces donde está el enemigo o desde que lado aparece o quienes son tus amigos o quienes dejan de serlo son esos momentos confusos como diría Gramsci el tiempo de los monstruos pero bueno habrá que ver si uno tiene que hacer más foco en el optimismo de la voluntad que en el pesimismo de la inteligencia creo que nunca se deja de ser optimista frente a situaciones tan dramáticas donde la economía está jugando un papel enorme en la vida de millones de personas y gente ocupada o preocupada angustiada por no llegar a veces a lo básico es convocada a resolver cuestiones que ni la propia dirigencia puede explicar un país unido por la radio 107.3 nuestra radio